Hola, ¿vos pusiste un aviso de que alquilabas una habitación con terraza? No creo que sea lo que estás buscando. Se dice que escucho algo en el sotero de al lado en lo del paralítico. ¿Hace cuánto que alguien no se enamora de vos? Cuando puedas bajar. Te quería mostrar una cosa que no lo vas a poder creer. Leonardo Esbaraglia Pablo Echarri Clara Lago No te va a salir bien. Al final del túnel Estreno 21 de abril